hola a todos aquí la parte 27 de barman and hard night lo dejamos aquí seguimos con el objetivo de rescatar a gordon ya que hace mucho rato ya que no no lo hemos vuelto a hablar o ver ya que la última vez que hablamos con él bárbara lo habían secuestrado en ese momento y gordon se enteró ahí de qué bárbara trabajaba para para barman verdad ya se molestó muchísimo por eso así que tendremos que bueno rescatarlo lo más probable que no esté con el pantapájaro no no está de hecho no está con el pantapájaro lo tiene la milicia de ahora no sé qué hacer acá la verdad vamos creo que eso está solo 30 segundos tiempo suficiente para subir muy bien dónde estamos ahora entiendo bicicletas no es sujeto detectado vale ya hay que hacer lo mismo destruirlo vamos a sobrecargar esto segundo ventilador apagado ahora vamos a bajar el batimóvil hasta la perforadora y vamos a bajarlo wey el cabrestante no me llevará más lejos perdón hoy voy a toser muy bien esto cuál es la gracia está bajando vale está bajando esto muy bien vamos por ti gordon túnel de la excavadora voy a estar equivocado pero parece que tengo que no no creo vale creo que tengo que traer el batimóvil no es cierto a ver puedo estar equivocado parece que se acerca a la localización del comisionado me acerco pero el túnel me lleva en dirección contraria busca todos los planos que puedas haré lo que pueda señor procuren no me digas que es un como un laberinto esto esperemos que no si hay que traer el batimóvil vale a podré subirlo no me no ahora nos 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 Oh, una trampa ¿No? Verás, es algo que aprendí de un viejo a mí Sigue disparando, no servirá Si ni siquiera vas a correr, esto va a terminar... No, 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 vale Hay que acelerar Eres viejo, eres predecible, y no tenía su oportunidad Tiene que hacer un giro y acelerar Amo Bruno, no hay escapatoria Creo que el caballero de Arkham controla a distancia la salida de los túneles Entonces lucharemos Señor, ni el blindaje ni las armas del batimóvil son rival para ese vehículo Pero yo sí, hallaré el modo Así me gusta la arma No puedes detenerme, vas a morir aquí abajo, olvidado, en el polvo ¿Dónde estás? Creo que aquí tengo que entrar después Te encontré Te arrepentirás ¡No vas a escapar! ¿Qué exactamente hay que hacer? ¡Es el fin Batman! ¡Lucha! ¡Deja de huir! Vale Entiendo la gracia La gracia es atraerlo y después venir hacia acá Olvidado, en el polvo Sal, de una vez Ahí está, hola Sorpresa No hay esperanza Espera acá Hay que traerlo como un perro Sin salida, Batman No te escaparás Muy bien Crickino, ya salió la primera y lo hice El espantapájaros tiene razón El mundo debe saber lo poco que vales Pero yo ya lo sé Y no puedo esperar más El último de acá No puedes escapar Vale Muy bien, ¿y ahora? Aquí no puedes esconderte Ahí está Estás revelando tu posición ¡Eres mío! Vamos Sin salida, Batman No te la puedo creer Ay, güey, ¿con qué choque? Faltó poco No quería que esto terminara así, Batman Espero que ofrecías más resistencia No, si Con algo choque Si No hay gracia a ti Ay, parece que voy a empezar todo de nuevo Esperemos que no Bien, bien Se agradece Se agradece No tienes escapatoria Vale No te escondas de mí No puedes tocarme Basta de esconderse Creo que No, no era aquí Sí, aquí Se acabó Vale, ahora sí No te escaparás Es el film, Batman Duele El último El último Señor, he desactivado el cerrojo a distancia ¿Puedo sugerirle que se vaya? Vamos ¿Puedo sugerirle que se vaya? No pudo hacer jamás Porque ninguno de ellos Te entiende como yo ¿Creías que Crane encontró a Oraculúl solo? Fui yo quien le contó lo de Bárbara ¡Yo! Te mencioné que lo sé todo sobre ti, ¿verdad? No te preocupes Me guardé algunos secretos ¿Qué? No, ¿y ahora? ¿Qué? No hay salida No hay salida Se acabó, héroe Adiós No entendí esa parte Si no, no hay salida No hay salida No hay salida No hay salida Si tienes tendilos hay que hacer el batimóvil, no no, no podría usarlo más no esperaba eso, yo creí que tenía que defenderme dispararle algo así, porque estaba en llamas estaba igual a punto de explotar y creí que tenía que hacer eso pero no, me equivoqué me equivoqué, solamente tenía que inyectarme nomás bueno, perdimos a batimóvil desgraciadamente vamos a lo que dan estos dos bueno bueno centrémonos nomás en rescatar a Gordon vamos reanimación ah listo listo sácame de aquí Batman tenemos que atrapar al espantapájaros